Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de Tu Príncipe Consentido Bueno, el día de hoy señores, estoy acá en el famoso Parque El Paraíso Y como pueden ver, miren ese reloj, hermoso ese reloj Bueno, ahí en ese reloj está la hora de Ecuador, está la hora de Los Ángeles, de Chile Bueno, ya les voy a mostrar un poquito, les voy a hacer una toma más cerca Para que vean lo que es este reloj, hermoso este parque Y ya se lo voy a mostrar, aunque también ya lo grabé exactamente, pero se lo voy a mostrar ahora Bueno, ahí como pueden ver, este hermoso reloj que representa este parque El Paraíso también Miren, ahí está la hora de Ecuador, yo creo que estamos en contraluz, pero bueno, no importa Ahí está la hora de Ecuador, Italia, Los Ángeles, está la hora de Chile Ahí como pueden ver, es hermoso este reloj Y miren, vean, ahí les hago una toma así Como pueden ver, ahí están los niños Igual, o sea, no solo para niños, pero es un parque vial, como pueden ver ahí Este es un parque vial, pero hermoso este parque Miren, ahí viene un niño ahí en su bicicleta Bueno, este parque sí es súper grande Ya lo voy a seguir indicando Y bueno, como este parque es súper grande Allá tiene el área de baños Y el patio de comidas también Bueno, aquí como ya vieron la pista De Izquierda, de acuerdo, un parque viales este exactamente Bueno, como pueden ver, este es el área de Donde la gente viene a hacer ejercicios Ahí como pueden ver, están haciendo ejercicios Todo el mundo viene a hacer ejercicio aquí Bueno, vienen a practicar diferentes deportes Como pueden ver ahí Ya les voy a enseñar más adelante Lo que hay en esta belleza Bueno, en sí, en este parque vienen a hacer mucho deporte Y como pueden ver aquí está la orilla del río también Y acá viene la parte que quería llegar Ahí está ese puente Vamos a llegar a una especie de lago Pero ya les voy a ir mostrando la parte de allá Que quería enseñarles Mira, vamos a cruzar ese puente Y ahí les voy a enseñar ese lago Bueno, ahí como pueden ver Ya entramos aquí Esto es una laguna, no un lago Yo me paso de Chavo del 8 como siempre Miren, ven, ahí hay Aquí se ven a ver patos Bueno, por ahí hay uno Bueno, ya les voy a ir enseñando Por acá creo que están los botes Exactamente están los botes Como pueden ver Y bueno, lo que pasa es que creo que por la pandemia No se puede andar en botes Por eso están resguardados los botes allá Es muy chévere este parque Es inmenso Fuenca se caracteriza por tener muchos parques Y miren, súper limpios Hermoso, hermoso Y miren mi gente Como pueden ver aquí en esta parte Ahí con un tipo de muelle Donde se viene a coger los botes Incluso ahí hay otro Allá donde se viene a coger los botes Pues igual se los alquila aquí también Pero miren la belleza que les voy a enseñar Espérense un momentito Miren, ven Miren esta belleza Miren, como pueden ver Aquí ya estoy en el muelle Y miren esta belleza Este es el muelle Ahí hay otro muelle Y miren Miren aquí los patitos Wow Salieron todos Me voy a sentar aquí Ahí están mis pies Miren los patitos Hermoso este lugar ¿Qué tal les parece? Dejen su comentario A ver ¿Qué tal les pareció este lugar? Miren los patos Miren hermosos esos patitos Miren como van pasando Este es más pequeño Hermoso ese patito Miren, ven Y ellos duermen Ellos duermen Miren ahí bastante Ellos duermen en la parte de allá Al frente Miren ahí Ahí es el caserío Donde tienen sus casas ellos O sea Aquí Aquí en la laguna Miren Incluso de allá Vienen dos saliendo allá Incluso Miren Esta es la laguna Ese es el centro de la laguna Y justo ahí en el centro Es como una isla Y ellos duermen ahí Miren hermosa esta laguna Dejen su comentario A ver ¿Qué tal les pareció? Es súper limpio Como siempre les digo Cuenca Es una ciudad Muy limpia Este es el famoso Parque El paraíso Bueno Vamos a seguirle mostrando Porque la verdad Para recorrer esto Uff Es bastante Aquí la gente Como les vuelve Lo repito Vienen a hacer deportes Vienen a relajarse Los domingos Ya no creo Que hay los barcos Los barcos están allá Esos barcos Se los alquila Pero creo que cuesta un dólar Un dólar exactamente Creo que a la hora Y quiero ir a grabar rápido Porque allá Hay como Unas ranas Así Como tipo Bueno ya les voy a mostrar Como tipo Como que No es zoológico Sino que Es un mazupal De ranas Algo así Creo que se llama Miren Aquí está el bote Los botes Otro muelle Y bueno Vamos a seguir grabando Antes que oscurezca Pues pila mi gente Bueno es inmenso esto La verdad Es super inmenso Bueno aquí hay como Una especie De cabaña Para venir a relajarse Entre amigos Miren los basureros Es muy hermoso esto Es hermoso Pero bueno Hay algo que aquí Chuta Lo que le quería enseñar No puedo Porque Es por la parte de allá Y está cerrado Bueno puede ser Porque a veces Por la creciente Del río Puede ser Pero Bueno si no hay nadie Me voy a pasar así Creo que no hay nadie La verdad Es que quería mostrarles Allá ese sendero A ver Vamos a ver Miren igual está cerrado Pero yo pienso Que es por lo que Es que en esa parte de allá Se inunda bastante Y ahí hay un puentecito Y todo Es bueno Esto es un bosque inmenso Pero Yo creo Déjame cruzarme Yo como siempre Siento muy payasada Si me veo un guardia Me saca Pero Bueno ya les voy a mostrar Esa parte de allá Y salgo de aquí rapidito Miren como pueden ver ahí Lo que pasa es que yo pienso Que es por esto Es por la creciente del río Porque miren ve Lo que pasa es que Ahora como es temporada De lluvia Este Como es temporada de lluvia Se inunda todo esto Como pueden ver Miren ve Se inunda Se inunda todo esto Creo que Creo que donde me ve un guardia Me saca Pero igual les voy a mostrar rapidito Miren ve Aquí hay este puentecito Acá hay un mazupal de ranas Pero no creo que lo voy a poder enseñar Porque después me vayan a Si miren ve Lo que pasa es que Se está inundando todo esto Esto es hermoso Aquí la gente se viene a tomar fotos Y bueno Es hermoso Para venir a pasear Y relajarse Pero Yo creo que es por la creciente Del río Que en estos momentos No se puede Pero bueno Me crucé un ratito Antes que me ve un guardia por ahí Bueno pues mi gente Siguiendole mostrando Aquí arriesgándole Que todo sea por Por mostrarles los videitos Pero por aquí no se puede andar Es que se ve que estaba inundado esto Ya no me voy por allá Me voy por acá Si me cojo un guardia Me multa En serio Miren como se ve hermoso el camino Y la verdad que esto Creo que es por lo que está inundado Por las fuertes lluvias Pero bueno mi gente Todo sea por mostrarles La belleza Y lugares Que tiene Este hermoso cuenca El famoso parque del paraíso Ah miren Ahí está Ese tipo Mirador ahí Pero aquí son De las ranas Pero no se ve nada La verdad Yo creo que las ranas Se han ahogado Las ranas se han ahogado Son de agua No se ve ni una rata Pero miren Hermoso Hermoso Esto es inmenso Esto es un Mira ahí dice Ranas Marsupial Dice Ahí está Ranas marsupial Pero bueno No se ve nada Yo creo que por las inundaciones Me voy a pasar ahorita Rapidito Esta franja Porque si no Me van a linchar Mi gente Ahí como Voy por el río Yo creo que por el río Por la creciente Por la fuerte lluvia Esto es un sendero Enorme Pero acá no No pasa nada No Puedes andar con cuidado No asaltan Ni nada Y gente Lo que me hacen hacer Me arriesgué por ustedes Para enseñarles Ese sendero A sí mismo De madera Perdón Ese Ese camino de madera Increíble Bueno es como un sendero Prácticamente Y esto es hermoso Es puro bosque Bueno acá No hay serpientes Eso sí Se los Se los digo No hay serpientes Para que Acá pues ande tranquilo No hay Ni un animal Que Que pueda atentar Contra nosotros Así que Despreocupense Pueden andar Pueden mentirse por allá Por todas partes Que no hay nada Incluso Aquí se puede venir A sentarse A relajarse A tomarse unas copitas Y es súper chévere Es un bosque Es un bosque Miren Es un bosque Es hermoso Para mí es un bosque Pero es un parque Inmenso Cuenca se caracteriza Por tener Estas bellezas Pues no Y todo En orden Sin basura Como pueden ver ahí Todo natural Ahí hay un ave No te vayas Ave Ahí se paró Ahí se paró Ahí se paró Ahí se paró El ave Y ahí se va Creo ya Ahí está Bueno Ah no No he pasado Todavía señores La línea Esa franja amarilla Acá está Yo creo que Donde me ven Por aquí Me han de multar Me multan Los Bueno Yo ya creo Que yo Ya creo Que casi termino Ya casi Casi termino Es como un bosque Pero Como si vuelve Repito Aquí no hay que temer Porque no hay Bueno Vamos a pasar Vamos a pasar Pasar Pasé Ya me pasé Todo sea por ustedes Mi gente Bueno Y para que vean Que es totalmente 100% seguro Pues este Este parque Miren Ahí están Las cámaras Es súper controlado Por donde Andes Y también Tiene 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 wifi Aquí Si deseas Ahí dice Miren Dice Conservación Ambiental Habitant Ah Perdón Habitant Para los Amfibios Rescatados Dice Miren Ahí está El valor Cuanto Fue Pues de inversión Y Pues señores Como todo lo bueno Ya tiene que acabar Arera despedida Por allá Y miren Como pueden ver Aquí hay otra especie De laguna Es una laguna Mismo Pero es una laguna De agua natural Por allá ingresa El agua Justo por ahí Hay un puentecito Incluso la gente Y miren Que tal les parece Chicos Y chicas Este hermoso parque Que miren Es súper grande Y todo está en su orden Hermoso Y bueno señores Como todo lo bueno Tiene que acabar Eso fue todo Pues acá En el famoso Parque El paraíso Que hermoso Y la verdad Que esto sí que Es un paraíso Bueno pues ya Va a oscurecer Ahí está la luna Como la pueden ver Ahí está la luna Ya va a oscurecer Pues mi gente Y ya sabes Que antes De comentar Este hermoso video Y quiere que les siga Mostrando lugares Así Como que turísticos Lo que pasa Que este video Lo iba a hacer diferente Pero ya grabé Ya grabé este parque Bien explícito Horizontal Está como el parque El paraíso Ahí búscalo Y ya sabes Pues entonces Como todo lo bueno Tiene que acabar No te olvides Compartir mis videos Para llegar a más gente Así que gracias A todos sus seguidores Que están siempre pendientes Pues yo de mi parte Se despide El príncipe Con sentido Nos veremos En el próximo video Bye La luna